Anteriormente, en Owlust No, no, tú no No, 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 no Hola y muy buenas a todos Soy el señor serpiente y continuamos con Aulas Episodio 5 Después de pasar las que tengo más Bueno, el checkpoint me ha quedado un peli más atrás Recordaros que aquí hay un tío atado Bueno, sabéis que lo he dejado aquí Así que en buen tiempo Y continuamos Aquí está el señor atado Que no hace nada Ahora sí, me asusto Y vamos a ver qué tal Hemos pasado Ya la horrible zona Aquí, dónde estaba la sangre No había nada Hemos pasado ya esta horrible zona De las cloacas O eso espero Y vamos a ver qué nos depara ahora el juego Bueno, por ahí se sube Ah, es verdad Ahora me acuerdo Estaba bien cuidado Aquí había una piedra Aquí estaba ese señor Que evidentemente Esperemos No encontrarnos No empiezo a estar intenso Acordaros como siempre Que yo y yo tenemos una apuesta A ver quién es más macho La cual creo que sobradamente Voy ganando Y un día lo sube yo Un día lo sube él No me jodas No me jodas Que voy a tener No me jodas Que voy a tener Que mover esa caja ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué suele decir? Que no es cojones ¿Quién me va a sorprender por aquí? Nada parece Bueno Continuemos Cerrado Cerrado Que poco me gusta Cuando se vuelve esto Tan Cerrado Veo que no me queda otra No me gusta Comino esto Ya, ya, ya Venía La que se está despertando No me hace de puta gracia Bueno, vamos a leer Informe sobre el estado de paciente por Rick Trayer Por desgracia, este paciente tampoco lo ha conseguido He hecho todo lo que he podido Pero hoy soy un hacedor de milagros Pero no soy Soy un simple doctor Y todo este asunto de doctor me resulta bastante nuevo Así que todavía debo poner los detalles Además, alguien tenía que producir los gastos de desarrollo del proyecto World Rider Hemos estado perdiendo dinero mal en salva Desde que ese tal Billy hizo todo lo que se fuera al infierno Sin embargo, he conseguido reducir el personal en más de 80 personas Lo que equivale a corto plazo Un ahorro de ensalarios y a largo plazo Un ahorro de costes sanitarios y de pensiones También he estado investigando biología Antes estaba indeciso Pero ahora puedo decir con absoluta certeza Que una persona no puede vivir sin riñones Cada día se aprende algo nuevo ¡Qué bajo tú, eh! ¡Hijo de puta! Vale Vale, ya sé por qué no tengo que ir ¿Vale, se acerren? Pues co School Brendo, esto la paso a la mano Lo verdad que este juego cada vez me gusta más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Son tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Se caldo! ¡Macho estudiado! ¡Macho estudiado! ¡Macho estudiado! ¡Macho estudiado! ¡Macho estudiado! ¡Sube! ¡Coño! ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Qué suerte es? ¡El tío es duro! ¡No! un juego de mierda bueno ahora se lo que tengo que hacer y por donde he ido así que espero ganar más corre, 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 corre corre, corre, corre ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, dato de sangre es bien. Bueno, era evidente que me iba a soltar, si no se acababa el juego aquí, pero... Caja la cámara. Pobrecito. Venga, échalo todo. ¿Y no te vendas? Pobrecito. Venga, ahí está. Aquí hay que probar. ¿Puye? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Bueno, si esto fuera vida real, ahora estaría bien jodido. Porque estaría dejando un rastro de sangre tremendo. No me gusta esta forma de viajar. Estoy escuchando, ¿dónde estará el buen hijo de la gana? Puta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Si alguien tenía más peligro, ¿qué le pido? ¡Vamos, p***! ¡Vamos, muerto! ¡Vamos, muerto! ¡Vamos! ¡Vamos, muerto! ¡Vamos, muerto! ¡Vamos, muerto! ¡Vamos! ¡No me gustó! ¡Vamos! ¡Vamos, muerto! ¿Te acuerdas? Con esta una puta llave Vale, me hago una idea que tengo que hacer Vamos a mover la puta puerta Digo yo que este será mi siguiente objetivo, pasar por aquí Vamos a mover la marea Vamos a mover la marea Vamos a mover la marea Si hay que ganar y alguien tiene que perder aquí, no hago las reglas No No Te voy a terminar de mover esa puta Hey, nadie le gusta el quitter No Hijo de puta, creo que ha vuelto a mover el armario Se hace que este es el capítulo que menos comentarios sarcásticos estoy soltando para entenderme También es el peor capítulo Vamos a ver Tenemos que esperar visualize ahora que suena a ver adae Debe de ida pero no de vuelta Tampoco me puedo quedar toda la vida Es muy silencioso No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué cojones hace? Está mirando a los cagaderos Bueno he pasado a otra sala No entiendo nada No entiendo nada Mejor está la puta tarjeta Esta es la tercera parte La escapada del hijo de la gran puta este Y sigo sin tarjeta No sé que me da No sé que me voy a llevar para mí Oh la llave del ascensor Ve a ver como cojones suyo Venga 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 No sé que me voy a ir Casi que me voy a ir y traga de ese cabrón repugnante me ha cortado los dedos la tortura de estas docenas de pacientes y como los mataba uno a uno sin poder hacer nada habla como un chulo instituto de clase media y seguro que tiene un juego de paros de golf en el maletero de su audi apostaría el resto de mis dedos que fue uno de los mandamases de murikov antes de que cambiara lo que sea que infectó este lugar quiero ser de aquí quiero que ver a mis putos dedos quiero que targa muera trager está muerto paso nuestro hogar como hacer zumo de trager el personaje no puedo soltar el freno bueno me van a dejar hasta aquí chicos creo que ha estado bien no sé qué me da que este cabrón no ha muerto tengo esa leje de sensación pero bueno se despide el señor sorprendente like y favoritos si os gustó acordar que tenéis la caja de comentarios para llamarme mariquita y nos vemos cada día adiós que mal me lo han hecho pasando ah 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 Gracias por ver el video.